Las declaraciones fueron ofrecidas por el director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, General Suardí Correa, a referirse a las investigaciones en torno al asalto a la periodista Joaquina Méndez, entre otros casos pendientes en este municipio. Estamos manejando una información que tenemos, le hemos mostrado a ella que varios elementos que han sido apresados, atracando incluso infragantes delitos, ella lo ha descartado. Hay una información que tenemos ahí, la cual no podemos suministrar la información en la corta vía, porque podría contaminar la investigación, pero están adelantadas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!